Sale a la luz más información acerca del vendedor de pan que fue víctima de un extranjero en, habíamos dicho en un principio acá y me retracto, que era en la playa, pero en realidad fue en Ataco, porque él vive en Ataco. Pero resulta que el señor tiene su historia política también apoyando a Gana, PSN, lo han visto tomándose fotos con Norman Quijano, pero en realidad mi gente eso no es lo más importante acá. Lo más importante es que se le dispararon sus ventas y que eso también ayuda y confirma de que las redes sociales pueden ayudarte o pueden también afectarte dependiendo como tú las estés usando. Miren acá la noticia que sacó el blog, donde dice que el comerciante de Ataco asegura que sus ventas han mejorado luego de la discusión con el gringo. A ver, dice que la polémica que se generó le ayudó a que sus ventas fueran creciendo. Y miren mi gente, aquí está el agradecimiento del señor, donde dice que alguien hasta le llevó a regalar 5 dólares porque no le gustó cómo fue el tratado por este señor. Escuchemos un poco sus declaraciones. Pero lo importante, mis amigos, mientras corre el video porque producción está lenta, escuchen ahorita lo que dice. Es un placer para mí poderme dirigir desde la ciudad de Ataco en el departamento de Aguachapán, El Salvador. Quiero decirles de que este lugar pues se ha vuelto viral debido a la situación que muchos conocen en la que una persona supuestamente turista pues vino acá e hizo una alarma, hizo un desorden como ustedes pueden ver ahí en el video que consta. Pero el caso es de que he recibido pues muchas opiniones favorables por el que vino a comprar y no solamente eso sino que nos trajo 5 dólares totalmente gratis a donarlo o a regalarlo como le puede llamar. Aquí está, verdad, no quiso que le enfocáramos, no quiso que lo grabáramos porque manifestó pues de que lo que se hace pues hay que hacerlo de una manera de corazón y para que no sea conocente. Pero quiero agradecerle, verdad, aquí en este lugar puede ir a tomarse cafecito, aquí hay mesitas, tenemos adentro también lo que está en mesa o afuera también se puede colocar, como puede observar, lo puede hacer, le voy a enfocar a él. Y se puede ir a tomar su café, puede pasar con toda confianza, acá estamos en la ciudad de Ataco, puede pasar hacia adentro, verdad, así de que acá de la ciudad de Ataco quiero enfocarles en el departamento de Aguachapán en El Salvador, verdad, así de que muchas gracias. Gracias a las personas que nos están visitando, a las personas que van a ver este video, verdad, muchas gracias porque por su comentario, aquí es la ciudad de Ataco, estamos a una cuadra de lo que es la entrada, cabal de la entrada de Ataco. Los que ya conocen, pues usted viene ingresando a la ciudad de Ataco y estamos a escasos metros de lo que es la entrada, alrededor de 50 metros de la entrada, como podemos observar. Ahí pues, verdad, ahí está la raqueta que siempre se ha hecho viral también. Así es, verdad, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Hasta luego, bendiciones, bendiciones. Así que puede venirnos a visitar con toda confianza en el momento que usted lo considere.